Un hombre llamado Lorenzo, que llegó un jueves por la noche a su casa, reventado, exhausto, sin ganas de vivir, deja un boleto de lotería en la mesa de la sala. Se fue a duchar y se acostó a dormir. Entonces la mujer estaba por ahí, recogiendo, y agarró el boleto de lotería. Y en ese momento, justo salió el programa de lotería en la tele. Sale la muchacha del programa diciendo. Buenas noches, estimada audiencia. Estos son los primeros seis números que han salido en el sorteo de esta noche de la lotería. Está la mujer mirando con los ojos bien abiertos y dice la mujer de la lotería. El 14. El 14. El 14. El 19. El 31. La mujer de Lorenzo, cada vez más sorprendida, dice. El 31. Oh, ya lleva tres acertadas, mi marido. La mujer de la lotería dice. El 41. La mujer ya temblando dice. Ay, Dios mío de mi alma, que pegó las seis. Mi hermoso marido, no puede ser. Está acostado el pobre lo voy a despertar. No, le voy a despertar para decirle nada. Además, mi marido está malo del corazón, el pobre. Total, se acostó esta mujer sin decirle nada a Lorenzo. Y por la mañana temprano se levantó la mujer y fue al bar de abajo, donde trabajaba Lorenzo y le dijo al camarero. Antonio. Dígame, ¿cómo está usted, señora? ¿Cómo está Lorenzo? No, pues, estamos bien. Él está bien. Está acostado todavía. Pero tú sabes que cuando él se levanta como a las doce del mediodía, vendrá para acá. Te voy a decir una cosa. Nos han tocado 125 millones de dólares en la lotería. Antonio, sorprendido, dice. Oh, wow, señora. Enorme. ¿Y qué ha hecho Lorenzo? ¿Está acostado? ¿Se ha quedado tranquilo? No, es que mi Lorenzo no sabe nada. Sigue acostado. Te cuento que mi Lorenzo está delicado del corazón y tiene esos problemas coronarios. Y yo no le he dicho nada porque cuando se entere que nos hemos ganado 125 millones de dólares le va a dar un patatús y se me va a ir mi Lorenzo. Mira, ¿será que se lo puedes decir tú? Antonio impresionado le responde. ¿Cómo? ¿Cómo se lo voy a decir yo, señora? Te lo digo a ti porque tú hablas mucho con él. Cuando venga él a tomarse una copita, pues le dices de una manera tranquilita que le ha tocado la lotería. Antonio le responde. Ah, pues, si es así está bien. Yo se lo diré cuando venga. Total, que a las 12 del mediodía se levantó Lorenzo y le dice a la mujer. María, me voy al bar a tomarme unas copitas. La mujer le responde. Dale, te espero aquí para comer. Entonces bajó Lorenzo, entró en el bar y le dice a Antonio. Hombre, Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo está todo? Escúchame, ponme una copita. Antonio le pone su copita preferida y este le dice a Lorenzo. Lorenzo, si a ti te tocara la lotería, ¿tú qué harías? Lorenzo riéndose un poco dice. Yo te doy la mitad a ti, Antonio. Y ahí se murió Antonio. No, 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 no. Y ahí estáis. Y ahí estáis. Cálma, lo dais. Eresick pie. Eresick pie. He, aferricarte. Oséis. Dentro. Y ahí estáis. Caso, lo que te dijeron. Gracias.